Buenas gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más. En el capítulo anterior había hecho aquí un museo, que no sirve de nada, pero bueno, yo lo tengo ahí. Y así es como quedó. Y me gustaría en este, bueno en este no creo que pueda, porque tengo que hacer la cabaña primero. Y haré otra aquí, que será como una tienda de pesca y tal. Yo creo que mejor que poner unos espantapájaros ahí, que quedan feos, no sé. Esto me convence más. También tengo que plantar arbustos de té aquí, pero claro, como he arado, tengo que quitar el arado, y con la lluvia no se ha quitado. En el invernadero, si no me equivoco, tengo cosas también ahí para pillar. Lo primero va a ser ir a ver a Robin en cuanto pueda. Linus me envía una perca, ¿vale? Y creo que haré recetas también hoy. Recetas, algún regalo. Lo primero va a ser plantar aquí, porque si no luego se me olvida. Esto tendría que haberlo plantado antes, en primavera, porque dura tres estaciones, el té este. Tarda bastante en salir, y en invierno se jode la cosecha. Oye, el pico este no puede hacer más... No, lo que hace es pegar más fuerte, ¿no? Y ya está. Joder, pues estuve arando aquí para nada, macho. Hay que quitar todo el arado. Claro, ya decía yo, digo, qué raro que no me deja plantar los arbustos de té. Y era porque había arado el suelo. Bueno, tampoco hay mucho. No es tanto terreno. Aquí no voy a tener que regar, ni cosechar, ni nada, porque ya con las cabañas Junimo se encargan ellos. O sea, esto es pillar de aquí, directamente de la bolsa, y vender, o hacerte. Todavía queda bastante. A veces me queda uno, pero hasta que no cambie la estación, que tampoco quedan muchos días, estamos al día 23. El día 28 es el último. Cuando acabe la estación, ya para la siguiente creo que sale. Salía en otoño y en... Es un pez nuevo que han metido en la última actualización. Se llama... No sé qué de medianoche. Son las 10 de la mañana, ya podría ir a ver a Robin. Creo que necesito piedra y poco más, y dinero, y dinero me sobra. Tengo 16 millones. Tengo 16 millones y no tengo que comprar nada. Si acaso, en algún momento esporádico, alguna semilla y tal, pero no necesito hacer compras. Vale, esto ya está como debería estar. Supongo que tengo arbustos de té de sobra. Claro, si lo pongo ahí no me va a dejar pasar, ¿eh? Hostia, no había contado yo con eso. Lo mismo debería dejar un camino, ¿no? O algo. Para... Oye, ahí ¿por qué no me deja ahora? Claro, ahí... Bueno, esto como se cosecha solo... Lo que pasa es que si no lo recojo de la bolsa, me parece a mí que no... Que no sigue produciendo, ¿no? No sé muy bien cómo funcionan las cabañas punimo. Pero es una putada el no poder pasar. La receta de esto me la dio Caroline. Ahí la he cagado. Tío, es una putada esto, ¿eh? De no poder pasar. Estoy por dejar... Uff, no sé. Debería dejar un camino libre. O algo, ¿eh? Es decir, uno así y luego otro... Bueno, por aquí... No, por aquí no voy a poder pasar tampoco. Bueno, lo voy a plantar todo y... Yo qué sé. Esto me va a llevar un montón. Debo irme, ¿eh? Tengo que irme. Porque si no, Robin... Espero que esté hoy allí. Que no sea día de ejercicio ni nada. Vale, está aquí. Una cabaña. ¿Dónde está? Aquí. Estas son. Necesito 300 de madera. No tengo nada de madera. Bueno, madera y piedra también gastaré pasta comprando. Aunque este ya sí que va a ser el último edificio. Porque no... Ni tengo espacio más en la granja ni necesidad de poner nada. Ya he llegado a los 300. Voy a pillar un poquillo más por si acaso. No sé a qué tenga que hacer alguna valla, alguna cosa. Bueno, con esto me vale. Y hacemos la cabaña. Hay varios tipos de cabaña. Pero estas, como no puedo decorarlas por dentro, no puedo hacer la tienda. Esas ya vienen... Rediseñadas. Y esta... Más abajo, yo creo, ¿no? Ahí. Sí, que no quede tan pegada, ¿no? Ahí abajo. Mañana, ¿vale? Vamos a volver y terminamos de plantar. Ya, por lo menos lo de Robin me lo he quitado. Y esto del té... Qué putada no poder pasar, ¿eh? Es la primera vez que planto esto. Lo mismo debería dejar... O sea, no llenarlo todo, todo, ¿eh? De momento voy a plantar. Y luego creo que voy a ir quitando... Porque... Tengo que dejar un hueco para pasar. Lo que pasa es que falla mucho esto. Aquí la he cagado, yo creo. Porque de aquí ya no puedo salir. Tengo que quitar el... Ahí no, coño. Ponlo en la esquina. Vale, el aspersor lo pongo. Esto, si no me equivoco, no hace falta ni regarlo. Tarda mucho en salir. Pero luego creo que va produciendo todos los días. El beneficio no creo que sea muy alto, pero bueno. A mí me interesa sobre todo para venderlo, para hacer recetas. De todas formas, si paso por aquí abajo, con que deje estos cuatro espacios libres... Y luego voy abriendo por aquí un camino. Lo que pasa es que, claro, por aquí atrás no puedo pasar. Y los aspersores no puedo quitarlos. Tengo que pensar lo del camino este, cómo lo hago, ¿eh? Si fuera otro cultivo pasaba por encima, ahí ya está. Joder, tarda un huevo en ponerse esto, ¿eh? Bueno, voy a tener de sobra... Mierda, ese no lo he puesto. Me va a sobrar y todo, ¿eh? Coloca. Son las seis. Me va a tirar todo el día hacer esto. No puedo pasar por ahí. Pues vamos poniendo por aquí. Y ahora, cuando termine, a ver cuál es, quito. Espera, te vamos a poner por aquí primero. Tengo que poder pasar. Joder, no puedo. Tengo que pensar bien la mejor ruta. A ver, la mejor ruta yo creo que es esta. Voy a dejar de plantar. No, pero es que llegar hasta aquí... A ver, vamos a ir quitando. Con que quite uno me vale. Vale, por aquí abajo puedo llegar hasta este. Y ahora lo suyo sería por aquí dos caminos. Uno para arriba y otro para abajo. Eh... Este... Desde arriba no llego a la bolsa. Espérate. Este para llegar arriba. Y... Por el otro camino haré otro. Y pondré suelo de este de... De camino, ¿no? Vale. Vamos a hacer suelo de camino. El camino de guijarros. No hay otro mejor. Creo que había alguno mejor, eh. Suelo, suelo. No veo más suelos. No, creo que tiene que ser este. No, juraría que había otro más, eh. Como de madera, ¿no? Lo que pasa es que no veo aquí más suelos. Camino de cristal. Pues lo haré de guijarros. Tengo bastante piedra. Vale, a ver qué tal queda esto. Un camino por ahí. Otro camino por ahí. Eh... Aquí me dice que ponga, pero si ahí ya he puesto. Eso sería así. Tres caminos. Tengo acceso a las cabañas junivo. Este árbol de aquí me ha crecido. Digo, lo mismo no crece. Pero sí, ha crecido. Y hay un árbol por aquí que había pensado en quitar, porque... Desentona un poquillo. Que es este de aquí arriba. Pero bueno, ya... A ver si me da tiempo a pillar lo que hay por aquí. ¿Cómo voy? Despacio voy un poco petado, eh. Sí, sí. No llego. Hay que vender cosillas. No sé si me da tiempo a pillar todo lo que hay. Vendemos café, eso. Arbolito de té no necesito más. Vale, me quedo vacío. No tengo que pillar mucho en el invernadero. Las fresas, los tomates y alguna que otra cosa. Yo creo que me da tiempo. El álion todavía no ha salido. Aquí queda una, pero esa la dejo ahí. Mira que mire bien. Digo, no me falta ni una, pero no. Siempre se me queda una. Pillamos fresas. Pillamos arándanos. Pillamos arándanos. Y digo chumbo. Árboles frutales... No sé si pillarlos, eh. Creo que no me da tiempo. No, no me da tiempo. A lo mejor un par de filas sí que podría. No, es la 1 y 10. Esos todavía no han crecido. Creo que la fruta la voy a guardar. Porque no sé cuánta fruta tengo. Hombre, tengo bastante. De todas formas, la voy a guardar. Tomate... No, el tomate es verdura. Guardamos el tomate y a dormir. No, el tomate no se va a guardar. Se va a poner. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo. Sí, me día. Voy a parar un poquito el tiempo. Lleno esto y ir para la cama. Esto está como muy oscuro, ¿no? Por dentro. Claro. Será por... Por las ventanas. ¿Habría algún foco o algo de pared o algo? No lo sé. Es que lámparas no quiero meter. A lo mejor alguna antorcha que pueda pegar en la pared o algo. Pero me da que no, ¿eh? Es que no se ve una mierda. Y menos mal que llevo el anillo este que ilumina. Tengo algo de verdura a guardar. No. Tengo un montón de trufas por ahí. Aunque pare el tiempo, los cerdos siguen produciendo trufas. Vale. Voy a mirar una cosilla un segundo. A ver si están todos igual de oscuros. Vamos a pillar diamantes. Están todos más oscuros. Este, al ser azul, es un poco más clarito, ¿no? Vale, he echado un cristal terrestre ahí. Y creo que hay otro. Voy a mirar a ver si con antorcha. Pero esto... Con dos deshabilado. Bueno, lo haré para mañana. Aunque lo suyo sería hacerlo ahora, ¿no? Para mirar si se puede pegar en la pared. Bueno, lo hago en un momento. Y a dormir. Si me deja poner esto en una pared, estaría bien. Es que se ve bastante oscuro. No, en la pared parece que no, ¿eh? ¿Y hay algún foco o faro o algo? No veo. A ver, cosas para iluminar tengo. Farolas, braceros, hogueras. Fertilizante de árboles. Ah, esto es fertilizante. No, la antorcha es lo único que veo así... Lo mismo debería quitar... A lo mejor uno a cada lado y poner farolas. Lo que pasa es que las farolas no, porque farolas por dentro creo que no me va a dejar meter, ¿no? Vamos a dormir. Eso tengo que arreglarlo porque no me gusta que no se vea. Día 24. Casi, casi se acaba el verano. Vale, quito lo de parar el tiempo. A ver si ha crecido algo esto del té. Coño. No, así que igual. Lo planteé ayer, no me extraña. Tarda 28 días, creo. Así que hasta... Acabando el otoño creo que no saldrá. O sea, voy a poder cosechar una vez ahí. Ahí tenemos que mejorar un estanque. Pillamos miel. Los animales como que pasa un poco de ellos, ¿no? Vale. Robin estará currando, imagino. Sí. Vale. Voy a hacer una farola. De madera mismo. Es por probar. Ahora que es de día, esto se ve. A ver, vamos a quitar ese, ese... Y a ver si me deja poner la farola aquí. Es que una farola por dentro queda un poco fea, ¿no? De todas formas, me dejará poner aquí otro horno. Sí. ¿Qué pongo, uno en cada esquina o uno aquí? Creo que uno en cada esquina. Supongo que con dos será suficiente, ¿no? A ver, ¿qué necesito? A ver, ¿qué necesito? Lingotes de hierro. Esa farola la voy a quitar. Le voy a hacer de hierro todo. Coño, si tengo aquí los lingotes. Y que era madera. No, piedra. Ah, no, pila. Hago 20 así del tirón. Habría que ver cómo queda esto por la noche. No tengo acceso a la farola, pero bueno, me da igual. No la necesito. Y no sé si poner por aquí abajo también. Creo que sí, que voy a poner, no sé a que no ilumine. Una ahí. Me van a sobrar cuatro hornos. Sí, total, esto aquí ni voy a pasar. Pero bueno. Sería así. A lo mejor he puesto farolas de más, pero bueno. Vale, aquí el problema es que voy a perder diamantes. Quitamos ese. Quitamos este. Una para allá. No me importa perder cuatro diamantes tampoco. Total, los cristalarios estos los voy a vender. Los que me sobren. Y me van a costar más que los diamantes seguramente. Vale. Farola. Vamos a echar diamantes donde no hay. Uno ahí. Otro ahí. Otro aquí. Y otro ahí. El problema es que no van a empezar a... No van a acabar a la vez. Vale, pues aquí lo mismo. Percemos un poquillo. Pero es necesario. Me gusta que esté... Mierda ese. Bueno, da igual ese que otro. Coño, coloca eso. ¿Quieres darte con el pico, tío? Ahí está. Perfecto. Lo mismo tengo que hacer alguna farola más, ¿eh? Es que con dos... Yo creo que con dos farolas ilumina todo esto, ¿no? Voy a dejar dos nada más. Dejo dos y miro qué tal se ve. Semillas... Aquí lo mismo. Voy a poner dos. Yo creo que una habitación tan pequeña con un par de farolas a cada lado. Semillas... Una ahí... Y otra ahí. Tú pa' allá. Ponte ahí. Perfecto. Hombre, si hubiera puesto cuatro farolas por sala, sí que me faltarían farolas, ¿eh? Joder, tengo estos vacíos y tengo que quitar los que están llenos, vayos. A lo mejor este, porque es más oscuro, no se veía tanto, ¿no? Aún es pronto. No se veía tanto. Vale. Hay que mirar esto de noche a ver qué tal se ve. Supongo que Robin para mañana habrá acabado. A ver estos... Las langostas que me piden... Cinco de arcilla. Tengo arcilla de sobra. Tengo arcilla de sobra. Espérate. Bueno, voy a echar la arcilla y ahora vendo cosas. Y guardo lingotes de hierro. Ahora me caben dos más. Vamos a guardar los lingotes primero. No sé que los venda. Creo que he cogido todos los que tengo, ¿no? Si veo que... Que con las dos ilumina, quitaré esto y pondré los hornos. No me gusta cómo queda con cuatro. Vale. Todo eso ha vendido. Debería ir a hacer regalos. El invernadero... No. Voy a ir a hacer recetas. A ver si me quito recetas del medio. ¿Qué recetas me quedan? Entre ñames... Esto no lo tenía. Vale. Estas dos creo que sí puedo hacerlas. Para una de ellas necesitaba... Creo que sardinas. Y tengo por aquí. Esturión. ¿Esto es sardina o no? Besugo. La sardina era azul pero pequeñita creo, ¿no? Arenque. Besugo. Sardina. Aquí tengo. Espérate. A ver la receta que me pedía. Creo que tengo que verlo desde el otro. Desde la nevera tengo que verlo. Está todo lleno eso de trufas. A ver. Uno era... Salmón. Amaranto. Col rizado no tengo. Y tampoco he plantado. A ver si puedo para la siguiente estación comprar la semilla. Lombarda. Lombarda tengo plantada. Pero... Creo que no tengo guardada. Y todavía no ha salido. Atún. Mayonesa. Pues no, no era sardina. Era atún. Atún, lombarda y mayonesa. Con un poco de suerte la lombarda ha crecido ya. Pero no sé yo, ¿eh? La plantece bastante. Le tiene que faltar poquito. Coño, no salgas. Vamos a pillar café de aquí. Café, café. El café para pobres está muy bien, yo creo, ¿eh? Siempre lo que plantes te va a dar más beneficio. Que lo que te gastas. ¿Esto está allá? Dime que está allá. Está allá, perfecto. Ah, mierda. Pensé que... Digo, lo pillo y sigue creciendo. Pero bueno. Tengo que cogerlo. Ya plantaré otra cosa ahí. Vale, tenemos lombarda. Hay que pillar mayonesa. Eh... No sé si tendré algo de mayonesa. De todas formas, no tardaría mucho en hacerse. Oye, ¿por qué está esa gallina? Y el resto están todas aquí dentro. ¿Y no salís o qué? Sí, sí, mayonesa tengo de sobra. De hecho, hasta para vender. Ahí tengo huevos. Y aquí mira todos los huevos que tengo también. Si es que... Voy sobrado. Hemos dicho... Atún, me parece. Atún. Tenía. Es este, ¿no? Atún. Las recetas poco a poco, porque es un poco jaleo. Sube. ¿Qué me falta? Tortilla de maíz. Hostia, ahora no me jodas que no tengo maíz. ¿Cómo se hacía la tortilla esa de maíz? ¿Dónde está? Chucrut. El chucrut ese no sé si lo he hecho alguna vez. Eh... Tortilla de maíz. Necesito uno de maíz. Tengo semillas de maíz. Pero... Creo que maíz no. No, maíz no tengo. Vamos a plantar un poquillo de maíz en el invernadero. Y yo qué sé. Esta receta... Va a tener que esperar. Espérate. El café es semilla, ¿no? Podría guardar algo de café. Vamos a dejar esas de café ahí. Espero no tener que arar. Que se haya quedado eso arado, ¿no? Mira que llevo tiempo pensando, digo, tengo que plantar maíz, tengo que plantar maíz. Y luego nunca lo he hecho. Y ahora cuando lo necesito... Si lo hubiera plantado en su momento, ya lo tendría. Bueno, el maíz creo que sí que seguía creciendo. Voy a ir ahora a mirar qué tal ilumina por dentro eso. Vale, eso está listo. Vendemos cosillas. Diamante, tal, tal... El café... La lumbarda la guardo. He visto que se usa para bastantes recetas. Estas... Estas... Me las voy a quedar para echarlas en la máquina. Lo mismo debería esperar a que terminen todas, ¿no? Sí. Voy a esperar. Vale. Dejamos las semillas aquí de maíz. Con dos ilumina bastante bien, ¿eh? Bueno, se nota más oscuro por abajo, pero se ve de sobra. A ver qué tal se ve con las cuatro. Hombre, se ve mucho mejor, ¿eh? Se ve bastante mejor. De todas formas... Se ve mejor, sí, pero... Creo que no es necesario ponerlas abajo. Se ve bien. Aquí en el museo, a ver, de noche... El museo de noche se ve bastante oscuro, pero aquí... Podría poner una lámpara, ¿no? O sea, otro tipo de... Ah, no, claro, no hay focos. No, pero alguna lámpara de interior. Que, por cierto, habrían quedado mejor si hubiera puesto lámparas de interior, ¿eh? De todas formas, el museo, como es un sitio en el que no voy a pasar... Y con el anillo así voy viendo... Creo que aquí no pongo nada. Bueno, pues... Robin creo que para mañana podrá haber acabado, ¿no? Son las 10. Voy a hacer la receta esta... Bueno, ya no puedo porque he guardado lombarda. ¿El chucrut ese? Es que no sé si lo he hecho ya. Chucrut. Sí, lo he hecho ya. Eso me pedía lombarda. ¿Puedo hacer otra receta o algo? Vamos a mirar. Esto es el pastel rosa, que necesito melón. Tengo plantado, pero todavía no ha salido. Después de los espaguetis hay dos. Y después del helado. O sea... Anguila frita, tengo anguilas. Chile también tengo. Estas dos puedo hacerlas. Necesito anguilas, chile y... Un huevo y arándano. Tengo de todo eso. Pues hago esas tres recetas. A ver... Pillamos un arándano aquí. Espérate, el chile era fruta también, ¿no? Sí, pillamos un chile. Hay que pillar un huevo. Y dos anguilas. Ese huevo me lo llevo. Tendré anguilas de sobra. Las pillé el otro día por consola, las anguilas, ¿eh? Aquí tengo, cinco. Vamos a hacer estas recetas y ir para la cama. Vale, habíamos dicho que era anguila frita. Anguila picante. Y tarta de arándanos, ¿no? Vale, ahora deberían salir aquí. Perfecto. Después de la sopa de calabaza y después de la hamburguesa. Sopa de calabaza, ¿cuál era? Aquí. No tengo esa receta. Y después de la hamburguesa, plato de altamar. Croquetas de patata. Creo que no tengo patatas. O sí. Creo que las pillé y las gasté. Croquetas de patata. ¿Dónde están las croquetas de patata? Calamares. Aquí. Necesito patatas. No he parado el tiempo, ¿eh? Voy a mirar. La patata es verdura, pero no tenía nada yo aquí donde los encurtidos. Hay que pillar semillas y plantar patatas. Semillas de patatas. Amapola. No, joder, que no tengo. Melón. Arándano. Allium. Lombarda. No. No tengo semillas de patata. Yo juraría que había... Siempre dejo alguna patata ahí o algún ingrediente para guardar. Se me hace raro no tener. A lo mejor tengo aquí arriba. No creo. Mira, calabaza, tomate. Aquí... Sí, sí, aquí tengo patatas. Mira, ya decía yo. Y encurtido. Vale, aquí tengo más verdura. Y yo digo, joder, si yo juraría que tenía más verdura. Hemos dicho que no se quede croquetas. Esto, croquetas de patata. Que era para hacer plato de alta mar. Pues otra receta más que me quito del medio. Ya me queda un pet nada más. Me quedan poquitas recetas. El atún este lo vendo. Pues... Voy a irme a dormir. Y creo que iré dejando por aquí el capítulo ya. La esquitla esa aquí en la mesa no me convence. No. Vamos a quitar esa esquitla. Y esto lo tengo que coger por consola porque se consigue muy difícil. Es uno de estos. Esto... Creo que te lo dan... En un evento muy aleatorio. Que puede que no te lo den. No sé cómo era. Solo recuerdo que era complicado. Esa esquitla la vendo. Sí, total. Es para poner raíz de decoración. Es que con la esquitla aquí ya... Esa queda bien. Pero la otra... Como que desentona un poco, ¿no? Hemos sacado pasta. Día 25. Pues este creo que... Bueno, este no. Este capítulo siguiente no. El siguiente es el último ya de verano. Estoy esperando... Que aquí los... Los calamares... Que son estos de aquí abajo... Me den tinta de calamar, que la necesito. Vale, Robin acabado. Así que para el próximo capítulo haremos aquí lo que es la pescadería. Haremos ahí la pescadería. Tengo que reorganizar lo de la verdura y tal. Haré... Haré... Más amistad con la gente. Alguna recetilla más. Un poquillo de todo haré. Así que nada. Dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós... Gracias por ver el video.